No, no. Muchas gracias, Arnoldo. Es un placer estar aquí. Pues sí, efectivamente, las pensiones yo creo que, yo diría que son como el faro de cómo funciona una justicia social en un país. O sea, si un país no protege a sus mayores, también a los niños, pero a los mayores que tienen otros componentes, como la recompensa de una vida entregada a la sociedad y en una situación de mayor fragilidad biológica y de otro tipo, si una sociedad no protege a sus mayores, pues casi ningún otro avance social, económico del conocimiento tiene sentido. Hasta una crisis de expectativas, ¿no? Pues yo como me veo reflejado en el futuro, si sé cómo está pasando ahora. Exactamente. Y no solo la situación de los mayores es esencial por sí misma, por un sentido de ética, de valor y de derecho, quiero hablar un momento de ello, sino que el horizonte de ver que la edad de jubilación va a estar protegida y no solo protegida, sino valorizada, respetada, da a los trabajadores, a las familias, a la sociedad un sentido mucho mayor de pertenencia, una confianza en la sociedad, una confianza en las instituciones, ¿no? Que realmente es una de las áreas que más miramos con inquietud en México. La reciente encuesta de cohesión social arrojó unos resultados muy preocupantes en cuál es el grado de confianza de los mexicanos, ya no solo con las instituciones, sino entre sí. Sí. Ese es el cemento de una sociedad. Luego ya con ese cemento se arreglan marcos legales, equidad económica, formas de espacios de conocimiento y participación, pero sin ese cemento. ¿Y cómo podemos trabajar juntos? Porque además es un cemento que se está resquebrajando en Europa. Realmente hemos entregado... Aquí todavía no cuaja y ustedes también... Ahí estamos. Ahí estamos. Entonces vamos a un cruce de caminos, ¿no? Y por eso es un área muy importante de cooperar. Y este programa además tiene dos valores para nosotros muy importantes. Uno, que toca un aspecto de la desigualdad, que es la clave para reducir la pobreza, que es nuestro objetivo fundamental en la cooperación, crítico, que son las pensiones. La desigualdad en Europa es... Bueno, si lo medimos, por ejemplo, en términos económicos del Gini, está como en un 0,3. En México está como en un 0,5. En relación a los otros grandes socios de México, como Estados Unidos y China, sí que la Unión Europea, incluso el sur del continente, la Unión Europea tiene algo que aportar. Y yo creo que aportando el concepto del modelo social, que está basado en el rol garante del Estado de los derechos sociales. El Estado no es un mero regulador de la economía, es un garante, es el responsable final de los derechos. Ese concepto y esos resultados en tener un modelo social de mayor equidad, yo pienso que no solo es un valor añadido de la Unión Europea para compartir con el mundo, ya lo dijo el presidente Lula, que debía ser patrimonio de la humanidad, el modelo social. Si uno va por las calles en Europa, ni siquiera sabe lo que es el modelo social. Estamos perdiendo el valor sobre el que fue construida Europa, el valor que después de la guerra, nuestros padres, nuestros abuelos... Somos agrederos también acá. ...y que inspiró muchas otras regiones. Eso lo estamos perdiendo. Entonces, cooperando en ello, no solo es bueno compartir, sino que además yo creo que nosotros nos reafirmaremos en ese valor. Tenemos la impresión de que, bueno, como trabajadores, tenemos que construir nosotros nuestra propia pensión, nuestro futuro. Tener que pagarla, por un lado con el trabajo, aunque aporte el patrón, aunque aporte el Estado también, porque se pagan impuestos, y por otro lado con la propia aportación. Pero para eso hace falta tener trabajo, ¿no? Claro. Hace falta tener oportunidades. Exacto. Bueno, hay dos cuestiones. Una es la informalidad y la situación de la economía, y la otra es cómo los derechos sociales tienen una base mínima y suficiente en dignidad para todos y no se dejan los derechos bajo ese dintel de dignidad en las manos del mercado. Esas son dos cuestiones fundamentales. La primera es un desafío muy fuerte para México, en concreto la informalidad. La informalidad no solo tiene un efecto en las finanzas públicas y en la economía general de la nación, sino que tiene un efecto en el contrato social, en la confianza. Si alguien contribuye al bien común a través de parte de su renta en proporción a sus ingresos, muchos posiblemente no tendrían que contribuir de los que están en la economía informal. Entonces está más empoderado para pedirle cuentas al Estado, a su municipio, a los poderes del Estado que le van a proveer de los servicios. Eso está muy ligado a una oportunidad fantástica que tiene México, que es la ley de transparencia. Si la sociedad civil conoce bien las finanzas públicas y sus propios derechos, y además contribuye al bien común, tendrá mucha más fuerza y mucha más motivación en participar hacia una mejor sociedad. Estamos inaugurando ese capítulo, el de transparencia. Es verdad, bueno, habrá que verlo como rueda. Pero sí, otra estadística bastante preocupante es que solo el 14% de los mexicanos confían que, dando de su tiempo, y el 70% estaría dispuesto a dar hasta dos, tres horas a la semana al bien común, pero desconfían totalmente porque solo el 14% confía que, aportando de su tiempo a la sociedad, iba a mejorar las cosas. Si no hay una confianza en que uno, con su valor único, valioso, puede aportar a una mejor sociedad, se pierde la esperanza, se pierde la ilusión. La otra cuestión, aparte de la informalidad y su efecto en la economía y su efecto en la cohesión social y en el sentido de pertenencia y confianza, es la cuestión de cómo, una vez que uno contribuye a la sociedad, cómo la sociedad y el Estado hacen que los derechos básicos de las personas no estén en manos del mercado. Ahí, con todo el respeto... Con el repliegue del Estado que tenemos... Con el repliegue, claro. Ustedes también lo tienen. Tenemos cierto repliegue, pero venimos de un nivel más alto. Yo creo que eso es una de las consecuencias del consenso de Washington. Desde hace 30 años, los mercados, vamos a ser muy honestos, pues mandan más que los Estados. No obstante, su gran crisis era en el 2007-2008, que ahí probaron que no estaban haciendo las cosas muy bien. No, exacto. La Unión Europea tiene grandes desafíos y grandes debilidades también, pero yo creo que hay que volver a los valores fundacionales y desde ahí ver que el bien común, el Estado y la garantía de los derechos básicos son algo mucho más importante que el mercado. Y que la banca privada no puede tener el control de las vidas humanas, siendo un poquito exagerado, pero hay un poquito de verdad en ello. Bueno, ha habido movilizaciones muy importantes en España, particularmente sobre este tema. Bueno, eso ha despertado una inquietud social en todos los países. España es un caso claro. Estamos a menos de un mes de cambios políticos con las nuevas elecciones. Ha pasado en otros países. Y realmente yo pienso que no solo a través de procesos políticos, sino a procesos de conceptos sociales y de sensibilidades sociales, estamos en un proceso de transición hacia nuevas sociedades. Hemos tenido unos valores basados en el modelo social. Los ha quebrado un mercado que ha podido más que los valores. Estábamos durante meses y meses en España. La primera noticia en el teleaéreo era cómo estaba la prima de riesgo. Era lo más importante. Todos se volvieron expertos en economía. Todos. La mujer que iba al mercado antes de ir al mercado, bueno, la prima de riesgo anda mal. ¿Qué es la prima de riesgo? Es simplemente el poder que tiene el mercado sobre las decisiones de los Estados y la sociedad. Yo pienso que eso afecta mucho a las pensiones. Por eso también nuestro modelo tiene una diferencia con el mexicano, que es que no es la contribución voluntaria la base del derecho en la tercera edad. Es una contribución fija a través de impuestos, impuestos que de forma progresiva garantizan en equidad la vida digna en la tercera edad. Eso es esencial. El modelo fiscal es mucho más amplio que las que tenemos. Eso es. A eso me refería antes, que eso tiene mucho que ver con un modelo fiscal. Otra parte de la confianza entre las instituciones y la sociedad no solo es tener una economía formal, sino que esté basada en un modelo fiscal con una suficiente retención, pero incluso tan importante como el nivel de retención, que la Unión Europea de Medias es el doble que México, y tiene por lo tanto el Estado mucha más capacidad de garantizar servicios universales, pero que además sea progresivo. Hay países incluso como países nórdicos, que eran nuestro ejemplo de cohesión social, que están perdiendo equidad. Y sin embargo, tienen tasas de retención todavía muy altas. ¿Qué pasa en esto la migración? Es un nuevo mundo global. Capital migra, pero también la población migra y se trasladan las soluciones y los problemas. Aquí vamos a acabar hablando de todo. Yo creo que es así. La migración es una consecuencia. ¿Es un gran reto? Es un desafío increíble. Para el Estado europeo. Es un desafío en todos los niveles. Es un desafío de valores. La migración mal mirada es vista desde los modelos que son centrípetos, temerosos, del compartir, de modelos más abiertos y de mayor equidad, es vista como una amenaza la migración. Cuando la migración, históricamente, desde todos los puntos de vista cultural, de pensamiento, de innovación, de economía, ha sido siempre la migración un factor de fertilización que ha enriquecido todas las sociedades. Es realmente la fertilización, la polinización de la especie humana, la migración. Que la denostemos como algo amenazante refleja unos valores muy menoscabados por el miedo a la economía individualista. Y en Europa sí que nuestros corazones son iguales, los mexicanos, los europeos. Y realmente la gente en la calle siente con vergüenza lo que pasa en el Mediterráneo. Igual que los mexicanos sienten con vergüenza lo que pasa a través de su país hacia el norte. Es muy parecido. El número de muertes en situación de esas personas en desesperación es muy parecido. Y eso nos debe hacer reflexionar. Las fronteras tienen que cambiar su concepto. Los conflictos globales no son aislados, ni religiosos solo, ni económicos. Tienen que ver, pues, ISIS tiene que ver en cómo consumimos petróleo, en cómo invertimos en estados que toleran el terrorismo, etc. Para regresar un poco al tema. Sí, Regina, pero volvamos a las menciones. A mí me gusta lo que dice y la visión que tiene. No, el tema de la cooperación para el desarrollo. Porque ustedes, parte de lo que están haciendo aquí es esto, o sea, compartir los valores y formas de hacer las cosas. Pero, ¿estamos siendo sensibles los países como México también a esto? Sí, es muy interesante. Es otro ámbito fascinante. La cooperación también está encontrando nuevas claves. Está en transición. No sé si ha estado en el aula tan gigante donde había casi 500 personas. Pues, el nivel de cooperación que tiene la Unión Europea en México, mirando la financiación de proyectos o expertos o incluso algunas subvenciones, en relación con las finanzas públicas, no sólo con el Producto Interior Ruto, la riqueza de México, sólo con lo que el Estado maneja de fondos para atender a sus problemas, sería igual que lanzar un euro en esa gigante sala. Ahora, ese euro en esa gigante sala, la llamamos cooperación, podría ser algo que nos vamos mañana, nadie se entera. Pero sí que estratégicamente es muy importante. Es una polinización como la migración. Este seminario es una prueba. Esto puede multiplicarse. Claro, esto es una prueba. Venimos aquí cuatro europeos, hay 500 mexicanos de 15 estados, creo. Hay un montón de sensibilidad a este tema. Y compartiendo unas ideas, pues tenemos un efecto de polinización privilegiada, diría yo. La cooperación, pero sí que estratégicamente puede tener un impacto. Pero lo más importante es la cooperación, la nueva clave que tiene que encontrar, es que la cooperación no es el que sabe bien y dice su experiencia y qué bonita fue. No, la cooperación es mutua. Tenemos que hablar de desafíos mutuos, aprender mutuamente, y no solo mejorar ambas partes, sino además ofrecer como visiones, soluciones, ideas globales. Por ejemplo, si la Unión Europea y México, México lidera el G20 en muchos aspectos, la semana pasada en Turquía, en muchos ámbitos México tiene un gran rol, una voz que se escucha, la Unión Europea en otros ámbitos. Si la Unión Europea y México, desde el G20 y el G7, desde diferentes poderes de influencia, hablan de un, por ejemplo, un suelo básico de protección social, el efecto que pueden tener juntos la Unión Europea y México con propuestas globales es inmenso para todos. Pero además, mutuamente, pueden hablar de muchos temas de interés mutuo. Como decía, este de las pensiones, cooperando con México de manera mucho, esto es un inicio. Si cooperamos más y más, va a tener un efecto boomerang en la Unión Europea, ¿no? Y quién sabe, entre 10 años tendremos muchos expertos mexicanos yendo a Europa a decir, no sigan haciendo eso que soy yo. Habrá una pregunta allá para escucharnos. Muchísima, muchísima, créanme que sí, que estamos en transición y el hambre, el hambre de todos, de una nueva sociedad más justa a nivel nacional y global, es muy grande. Y yo creo que las oportunidades son muy bellas. Muchísimas gracias. Con placer. El doctor Juan Garay Amores, él es el jefe de la oficina de la sección de cooperación de la Unión Europea, la delegación en México, y bueno, experto en estos temas y además vehemente para exponerlos. Yo le agradezco mucho. Bueno, muchas gracias. Siento mi vehemencia, es pura pasión y mucho agradecimiento por estar aquí. Porque además es académico también. Sí, muchas gracias. Continuamos después de una pausa. Gracias, Armando. Gracias, mi querido. Gracias, mi querido. Gracias, señor.